Música Este era el panorama hace un año en Nagarote. Un terremoto de 6.2 grados interrumpió la tranquilidad del pueblo este 10 de abril de 2014. Según el último censo del gobierno de Nicaragua, tras el sismo, 773 casas quedaron totalmente destruidas en ese municipio. La mayoría de las viviendas que se dieron estaban construidas con madera, adobe y techo de teja. En esa esquina se ubicaba la vivienda de Gloria Azucena Ramírez. El gobierno declaró su casa inhabitable y en su lugar le construyó una más pequeña, pero que le brinda la seguridad que aquel día no tuvo. Recuerdo todavía aún cuando estaba en la casa, el momento del chismo, del terremoto. Parte de la pared de la esquina de ahí que me encontraba con mi mamá se derrumbó y pues gracias a Dios no fue muy ligera. Yo fue una pérdida, sino que simplemente fue este golpe que mi mamá recibió parte de la pared en la cabeza que le cayó y parte del hombro. Y ahí pues. Muchas cosas. Pero, nuevamente después le doy gracias a Dios que mi mamá no se me murió. Porque ya como le cayó parte de la pared y salió golpeada, gracias a Dios pues estamos bien. En algunas calles de Nagarote todavía hay viviendas en construcción. Ahora son de bloques y las refuerzan con hierro y concreto. Pero en la iglesia Santiago Apóstol el tiempo parece haberse detenido el 10 de abril de 2014. Algo lamentable recordar el 10 de abril, que era un jueves, día del Santísimo Sacramento, donde nos disponíamos a celebrar la Santa Eucaristía. Normalmente nosotros hacemos una oración como monaguillos para iniciar la misa. Estábamos ya en la oración final cuando de repente sentimos que tembló, comenzó a temblar feo. Y resulta que nosotros pues estábamos encerrados en una verja de hierro y un muchacho acababa de abrir. Cuando entonces salimos corriendo todos y miramos que el templo se derrumbaba de tierra y todo, podemos apreciar ahí. Y comenzó a venirse todo abajo y un pilar que está allá cayó abajo. Entre mi hermano y yo comenzamos a sacar a la gente. Desde ese día las figuras religiosas están bajo el cuidado de algunos devotos. Las misas se celebran en la Casa Pastoral y aún esperan se cumpla la promesa que les hizo la municipalidad. Que pasadas las celebraciones de Semana Santa de este año, trabajarían en la rehabilitación del templo.